Bien, tiene que ver, ¿sí, güey? Oye, ¿sí, qué quiere? ¿Cómo está? Sí, ahí que somos de acá en el mundo. Nos conozco, a todos los mejores, para un comercio. Gracias, man. Bueno, bien, vamos de acá en el mundo. Dale, Juanito, dale, 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 dale. ¿No lo hiciste? ¿Tienes que hacer esta acción? Sí, está. No, 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 no. Ah, los cerdos. No, 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 no. ẻo hai ahora por aquí en el mundo del tiempo que sea suerte, siempre, tendríais y importancia. Especialmente, un centro también con un camino. Bat Fast, ya drive durante 2 meses, Executive Solo. Gracias. 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 Gracias.